En este vídeo voy a resolver el siguiente problema de capacidad En una fábrica de aceite tienen un depósito de 2,97 kilolitros ¿Cuántas botellas de 1,5 litros, o sea de litro y medio, pueden llenar con el aceite del depósito? ¿Y si lo envasan en cartones de 33 centilitros cada uno? Mirad, lo primero que vamos a hacer es convertir 2,97 kilolitros en litros Y 33 centilitros también en litros Vamos a hacerlo Mirad 2,97 kilolitros a litros Mirad, de kilolitros a litros tenemos que bajar 3 escalones Estos litros decalitros y litros Con lo cual multiplicamos por 1000 Al multiplicar por 1000 tenemos que desplazar la coma hacia la derecha 3 cifras El 9 sería una, el 7 otra Y como me falta una cifra, completo con un 0 Sería igual a 2970 litros Ahora vamos a convertir 33 centilitros en litros también 33 centilitros es igual Mirad, vamos a ver De centilitros a litros tenemos que subir dos escalones Decilitros y litros Con lo cual dividimos entre 100 Tenemos que cortar dos cifras decimales de derecha a izquierda Un 3 y otro 3 Con lo cual quedaría en 0,33 litros Ahora vamos a dividir 2970 litros Que es la capacidad total del depósito Entre 1,5 litros Que es lo que tiene o la capacidad de cada botella Vamos a hacerlo 2970 70 Entre 1,5 Aquí estamos dividiendo un número natural entre un número decimal Ya sabéis que en el divisor no puede haber un número decimal Lo que tenemos que hacer es suprimir la coma del divisor Para lo cual vamos a multiplicarlo por 10 Porque hay una cifra decimal Pero el dividendo también lo tenemos que multiplicar por 10 Si multiplicamos el dividendo por 10 Le añadimos un 0 porque es un número natural Mirad, quedaría 29700 ¿De acuerdo? He añadido un 0 Y al multiplicar 1,5 por 10 Quedaría en 15 Ahora ya puedo hacer la división Corto dos cifras 29 entre 15 9 por 5 es 5 Hasta 9 es 4 No me llevo ninguna 1 por 1 es 1 Hasta 2 es 1 Bajamos la cifra siguiente El 7 A 9 9 por 5 es 45 Hasta 47 es 2 Me llevo 4 9 por 1 es 9 Más 4 serían 13 Hasta 14 es 1 Bajamos la cifra siguiente El 0 A 8 8 por 5 es 40 Hasta 40 es 0 Me llevaría 4 8 por 1 es 8 Más 4 es 12 Hasta 12 0 Bajamos la cifra siguiente 0 entre 15 no cabe 0 en el cociente Y bajamos la cifra siguiente Como no hay más cifras para bajar Hemos terminado la división Mirad Entonces Pueden llenar 1980 botellas De 1 litro Y medio Ahora Vamos a hacer La siguiente división Vamos a dividir 2.970 litros Entre 0,33 Vamos a hacerlo Mirad 2.970 Entre 0,33 Aquí estamos en la misma situación En el divisor En el divisor no puede haber un número decimal Por ello voy a multiplicarlo por 100 Pero el dividendo también lo voy a multiplicar por 100 El divisor por 100 porque hay dos cifras decimales Mirad Como el dividendo lo multiplico por 100 Dejo el mismo número natural 2.970 Y le añado dos ceros 1 y 2 Y el divisor quedaría en 33 Y ahora hago la división Corto tres cifras A 9 9x327 hasta 27 para 27,0 Me llevaría 2 9x327 y 2,29 Hasta 29,0 Bajo la cifra siguiente 0 entre 33 no cabe 0 en el cociente Bajo la cifra siguiente 0 en el cociente Y bajo la cifra siguiente 0 en el cociente Con lo cual Se pueden llenar 9000 cartones De 33 centilitros Cada uno Vamos a poner aquí una S de solución S Pueden llenar Pueden Llenar 1980 botellas 1980 980 Botellas Botellas De 1,5 litros 1,5 litros Y 9000 cartones 9000 Cartones 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 Y hemos terminado Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Haciendo clic en el icono De la raíz cuadrada de 64 Dale me gusta Y compártelo Gracias Y un saludo De la raíz cuadrada de 64 Pedicen